Para este día no se descartan precipitaciones en diferentes puntos del país. Sin embargo, para el fin de semana, el ingreso del polvo del Sahara provocará la disminución de lluvias. También estamos observando que para este fin de semana va a estar ingresando polvo del Sahara en el flujo zonal de componente este y de alguna manera va a estar limitando el desarrollo convectivo, aunque no descartamos algunas precipitaciones de carácter aislado para este fin de semana. Sin embargo, para mediados de la próxima semana se espera el ingreso de otra onda tropical. Según los expertos, habrán lluvias en todo el país. Dos o tres zonas tropicales en el Atlántico, lo único que están bastante distanciadas, con una separación entre ellas entre tres a cuatro días. Por lo tanto, podría estar llegando alguna onda tropical a mediados de la próxima semana y la otra para el fin de semana. Las temperaturas estarán cálidas, con 35 grados en la zona oriental y 31 grados en el centro y occidente del país. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.